Música Señores, que son es este, este que estamos tocando, es el caballo arribeño, que es un bonito rojano. Señores, que son es este, este que estamos tocando, es el caballo arribeño, que es un bonito rojano. Música 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 Ven a ver, que son es este, este que estamos tocando, es el caballo arribeño, que es un bonito rojano. Música Ven a ver, que son es este, este que estamos tocando, es el caballo arribeño, que es un bonito rojano. Música 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 ¡Gracias! 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 Señor, el nuestro es este, el que se oye en la calama, es el caballo adhibeño, es la tierra cantada. Porque yo corriendo medio de la pasión, porque yo me he dejado por grande razón. Porque yo me he dejado por grande razón, porque yo me he dejado por grande razón. Ahí quedó complacido don Celso y todos los que les gusta bailar el caballo adhibeño de las interpretaciones.